Intendente Pablo Petrec en el MUMA entregando estos premios que tienen que ver con las becas a la creación artística, proyectos muy interesantes, tanto los que ganaron como los 14 que se presentaron. Sí, la verdad muy contento, primero por la convocatoria, hubo muchos artistas que han presentado sus trabajos y después por lo que, bueno, siempre hay que elegir alguno, un jurado también de excelencia que ha elegido tres trabajos. Que lo importante de esto, además de premiar y siempre reconocer a los artistas locales, que es lo que tenemos como impronta de la gestión, trabajar en conjunto con ellos, es que también lo que se va a realizar tiene un contenido social, se aporta algo, no solamente la expresión artística, que ya eso es mucho, sino que además también se aporta algo a la comunidad, se deja algo en la comunidad desde el punto de vista social, así que eso también es un plus importante que queríamos destacar. Bueno, y contento porque este tipo de becas, este tipo de programas, permite estimular al artista local a que siga en ese camino, que siga mejorando, que siga proyectando, que siga presentando su arte, que también nos representa en cada lugar, en cada muestra, en cada expresión artística que se realiza, y por supuesto también acompañarlos del Estado, que siempre es importante. Luis, como decía el Intendente, es importante que el Estado, en este caso, apoye, ayude a desarrollar estos proyectos que son tan interesantes y tan importantes para los artistas junines. Junín es una ciudad que vive la cultura de una manera muy distinta, ahí están todas las escuelas artísticas provinciales, desde el lado de la municipalidad hay una promoción de las actividades culturales muy fuertes, recientemente fuimos nombrados parte de la red de ciudades creativas a nivel nacional, y eso habla de un trabajo, de una gestión, de una política de Estado, el hecho de generar este tipo de programas que promueven el desarrollo artístico, la posibilidad de poder generar este tipo de propuestas, de que el artista la pueda llevar a cabo, y que pueda tener esta llegada en la sociedad, en los barrios, en los pueblos, en distintas instituciones, realmente nos llena de orgullo, y habla de que se está trabajando de la forma correcta, no, 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 que se busca llegar a la sociedad por un lado, y que se busca que el artista pueda generar esa obra y que llegue a la sociedad. Tuve que ser muy objetivo, y lo que espero es que los ganadores de todos los rubros cumplan con lo proyectado en carpeta, así que los vamos a ir a ver, queremos que nos inviten para ver todo lo que han trabajado, y bueno, suerte. Como artista de nuestra ciudad, ¿qué reflexión hace respecto de este certamen tan importante? Que me parece súper importante porque nos da ganas de preparar, de mejorar y de hacerlo popular, es decir, no tocar para una elite nada más, sino que llegar a todo como la ganadora, Belén, que va a ir a las escuelas a mostrar su arte. Estamos con Belén, una de las ganadoras de estas becas a la creación artística. Contanos, Belén, ¿qué sentís en este momento? Y lo primero que me surge es la felicidad por tener la oportunidad de llevar esto a cabo, porque es un proyecto que a todos nos llega mucho, estamos todos muy comprometidos, y mis compañeros no me pudieron acompañar, pero todos estamos muy convencidos de lo que queremos hacer, así que estoy muy contenta de haberlo logrado. Contanos brevemente en qué consiste tu proyecto. El proyecto consiste en revalorar un poco el lugar que tiene la música en la sociedad, y la idea es presentar una serie de conciertos didácticos con actividades de interacción entre el público y el grupo musical, para un poco mostrar esto de que la música se puede aprender, y se puede aprender además de una manera interesante y divertida en el buen sentido, pero que es algo con conocimientos muy fundamentados. Nicolás Ruggeri, uno de los ganadores de este certamen, contanos en qué consiste el proyecto que han presentado y que ha resultado ganar. Bueno, muchas gracias. El proyecto consiste en realizar un mural cerámico en la parte del frente de la Biblioteca Florentino Ameíno, que este año cumple 100 años de historia. En el nombre del proyecto decidimos que iba a ser 100 años, 1000 historias, y bueno, todo esto surgió cuando Luciano Toledo, el vicepresidente de la biblioteca, se acercó a la escuela a pedir si le podían hacer un mural para la biblioteca, un mural pictórico, pero justo estábamos trabajando con Rosana y algunos compañeros y compañeras en cerámica, y surgió la idea ahí de hacerlo en un mural cerámico. Después se armó el grupo, que le llamamos el grupo después de clase, porque nos juntamos después de clase y extracurricularmente a trabajar, y a hacer el proyecto y todo. Y bueno, por suerte pudimos ganar, y ahora vamos a empezar a trabajar en este proyecto que va a llevar mucho trabajo. Me imagino que contento. Sí, sí, muy contento. Y el poner lomo. Y bueno, también tenemos pensado hacer participar a la comunidad, tanto de la escuela como quizá la gente de afuera también, que consistiría, poner lomo sería el eslogan, digamos, hacer un lomo de cerámica propio. Se puede firmar con el nombre, por ahí, porque se va a necesitar, digamos, muchos lomos, que va a ser como el módulo que va a ocupar gran parte del proyecto, del mural. Entonces, bueno, más que nada para que nos ayuden un poco a agilizar el trabajo de hacer los lomos, desmantarlos y que sea abierto a la comunidad y que pueda participar toda la gente. Belki Varela, quien recibió otro de los premios, otra de las becas, en este caso con una maratón de títeres. ¿En qué consiste este proyecto? El proyecto que trajimos es poner en funcionamiento en este municipio, en esta localidad de Junín, estamos levantando un teatro con esfuerzo propio y ya tenemos habilitada una salita pequeña para que la comunidad pueda irse moviendo hacia el lugar y conociendo el trabajo de los títeres. El trabajo nuestro con los títeres para los niños siempre va a llevar un mensaje educativo, un mensaje de alegría, un aprendizaje, algo lindo que van a comentar en la casa. Nosotros hacemos títeres para niños, pero también para adultos, porque existe el títeres de adultos también. Y el títeres ese de adultos con la picaresca, con lo que sube la bilurrubina también lo hacemos. Belki, me imagino que esta es una ayuda importante para la realización del proyecto y que deben estar muy contentas. Sí, como no, estamos muy contentas por esta ayuda que se nos da, porque es una ayuda, es algo que nos va a posibilitar abrirnos más los caminos en este sentido y que no lo vamos a disfrutar nosotras solas, lo van a disfrutar los niños, lo van a disfrutar los padres, lo van a disfrutar la comunidad porque trabajamos en función de la comunidad.